hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en el co show mi gente en esta ocasión vamos a hacer una vídeo reacción que acaba de salir de mesías nikki yang y osuna lo que me parece chévere es que osuna le está dando la mano a mesías ya que para la gente que no sabe mesías en un momento mesías en un momento le negó un featuring a osuna cuando osuna estaba empezando y mira cómo son la cosa del destino que osuna no tuvo ningún ninguna mala fe en grabar con él ahora así que ya tú chaves esta canción se llama millonario remix vamos allá recuerden mi gente que voy a tener que pausar por por motivo de copyright para que no haya ningún tipo de problema porque hay gente que critica por eso pero no sabe lo difícil que es grabar un vídeo y que te y que te y que te metan copyright así que ya tú chaves dicen que estoy loco porque sueño despierto ni por 100 millones venderían los momentos de bellaquera que contigo pasé no fue en dubai dicen que nikki yang ahora es el padrino de mesías y eso está muy duro porque nikki yang es un tipo duro de la industria cuando estemos yo en el lambo tú en jeepeta cerremos en miami toda la liutón completa todos los temas peor que lotería piensa cómo sería si yo fuera millonario por un día todo lo gastaría con la gente mía botella para todo el barrio una rumba entre pan y familia la luz que encendía que duro que duro que duro que duro mesías mesías tiene un talento grandísimo y mesías fue uno de los primeros impulsores que llevó el trap mundial por decirlo así convertirme en millonario nunca pudo olvidarme del barrio son los que hacen que yo siga joseando a diario dos mi corillo brilla que somos legendarios a que el fronteo es cultura y es necesario guau 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 qué cambio hubo hay nikki yang metiéndole durísimo al principio mesías con ese coro comercial muy duro entre osuna y hay un cambio duro hay un cambio que se escucha bien chévere señores osuna pasó de time 0 a ser millonario y hacer uno de los exponentes más duros de la industria la música que duro que duro mi gente me gusta mucho cómo se ve el vídeo vemos ahí toda esa caja de night eso es como diciendo nosotros somos millonarios durísimo 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 creo que esta canción se va a pegar muchísimo y si hubieran discoteca activa esta canción tuviera sonando en la discoteca full full wow que duro 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 están esos tenis la gente mía botella para todo el barrio una rumba entre pan y familia la buque encendía el nikki creo que eso no le no le luce para nada nikki yang esa esos gorritos así ya no va a ser tres mil puro party cobrando 300 mil una casa en cada país las vacaciones la gorrita si le queda duro duro nikki duro 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 empezó la bestia a soltar esa esa esos punchline y esa manera de él cantar así como con melodía muy duro ni que ya me van a poner copyright en el coro estoy seguro seguro que sí pero ahí bajo la calidad full del vídeo hace rato que lo estoy viendo a mí me gusta como rapea mesías tiene un estilo muy muy de él pero ya mesías se ve millonario en ese vídeo señores se ve millonario el chamaquito señores de tú estar abajo 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 grabar con osuna y con nikki y ya hay que tener una suerte grandísima señores porque mesías ataba a él en el suelo por decirlo de una manera ya la gente ni creía en él y miren ahora un duro señores tiene una oportunidad grandísima de meterse en el juego era soñando que estaba mesías soñando señores bueno señores el vídeo está durísimo la canción está durísima creo que la canción es un palo palo ojalá que toda la gente le dé una oportunidad nueva mesías porque tiene mucho talento y me gusta más como mesías le mete al reggaetón que al mismo trap así que ya tú chaves señores activa la campanita de notificaciones suscríbete a este canal dale un me gusta si tú quieres que yo siga haciendo vídeos vídeos reacciones de reggaetón y tú esa vaina así que ya tú escucha ve